¡Suscríbete! 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 Yo solo quiero darme un beso, no más Es lo que siento, únicamente en mis brazos, no más No más Mirad cómo son las cosas, otra vez yo Sé que lastimen tu corazón Te pido perdón No vas a olvidar el alma No vas a olvidar el alma No vas a olvidar el alma No te perdí, no te perdí Ya pasamos meses separados Y yo no estoy No mirad cómo son las cosas, otra vez yo Si nunca lo No te perdí, no te perdí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!